¿A qué te estás dedicando ahora? Además de la tesis, ¿haces alguna otra cosa? Más o menos para que la gente te conozca, ¿qué hace María Quinn? Pues ahorita, además de la tesis y como de estudiar la maestría, estoy preparando un artículo para el informe de Etius que se publica cada año y estoy preparando un artículo sobre la cobertura de los medios locales en las elecciones, que es un tema en el que trabajé en el monitoreo pasado con el doctor Juan Larrosa. También estoy viendo algunas formas de sistematizar los aprendizajes de esa investigación y de este proyecto que hemos hecho ya varias veces en el ITESO. Y también estoy terminando algunos aspectos que trabajé con la doctora Susana Herrera como su asistente de investigación en un proyecto sobre la crisis socioídrica en las comunidades de la Ribera de Chapala, de San Pedro y Tzicán y Mezcala de la Asunción. Entonces, o sea, entre como eso y la tesis y como tener un pie en cada lado, pues ahí se me va la vida. ¿Me puedes platicar un poquito más de cada proyecto? ¿Qué es Etius? ¿A qué se dedican ahí para la gente que no ubica el ITESO ni lo que se está trabajando dentro del propio ITESO? Pues Etius es un observatorio de comunicación y cultura. Bueno, esto de ya llamarlo comunicación y cultura y no un observatorio de medios de comunicación es un asunto relativamente nuevo. Ha tenido varios nombres. Se empezó llamándose CUID, luego CUITESO y ahora Etius. Parece que este ya es el nombre definitivo. Y pues se trabaja como desde la perspectiva con estudiantes en las licenciaturas del ITESO como un proyecto de aplicación profesional, pero también tiene como otra rama ya más propiamente profesional en la que desde 2015 hemos realizado monitoreos electorales convocados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que está obligado por ley a estudiar la cobertura de los medios de comunicación en coyunturas electorales. Y pues bueno, como el ITESO tiene esta capacidad operativa y administrativa y académica de realizar estos estudios, pues en 2015, 2018 y 2021 se han encargado estos estudios al ITESO que hace la parte de prensa, de prensa escrita, de periódicos. Ahora empezamos a encontrar formas que todavía falta trabajar un poco de trabajar medios digitales también, que es algo que queremos reforzar para la elección de 2024. Y la Universidad de Guadalajara hace el monitoreo de radio y televisión y entonces entre las dos universidades generamos esta información. Esta elección, bueno, estas dos elecciones, la elección ordinaria como de abril a junio y la elección extraordinaria del municipio de Tlaquepaque en el mes de noviembre, me tocó coordinar, o sea, pues fui la coordinadora ejecutiva del proyecto y pues ha sido un reto, por decirlo menos. Para poder llevar a cabo operativamente el proyecto, en la elección ordinaria era un equipo grande, éramos 17 personas y pues es un trabajo muy acelerado. Tenemos poco tiempo para hacer lo que hacemos, entonces pues se trata de hacer todo de la forma más eficiente. Y ETUS sí tiene otras líneas de investigación y otros proyectos. Entonces, recientemente se ha empezado a trabajar el tema socioambiental y también hicieron análisis de cobertura de los temas relacionados a la pandemia y al periodismo de salud, pero eso ya desde la parte de los estudiantes de licenciatura que tienen que tomar uno de estos proyectos de aplicación profesional como parte de su proceso de titulación. Entonces, digo, en esa parte no estoy involucrada, nomás soy como fan echadora de porras, pero pues sí, es un trabajo muy importante que ha hecho el ITESO desde hace un rato y que pues cada vez está como más cimentado.